HBO Max ofrecerá dos planes de suscripción para que el usuario escoja el que más le convenga. El primero, el plan estándar que ofrece a las familias acceso a tres usuarios en simultáneo y hasta cinco perfiles personalizados, descarga de contenido y la posibilidad de video en alta definición, incluyendo 4K en todo tipo de dispositivos. Este plan permite vivir la experiencia de HBO Max a su máximo esplendor. El segundo es un plan más sencillo que llamamos móvil, diseñado para una experiencia individual en smartphone y tabletas, con una calidad de imagen optimizada para este tipo de pantalla, pero accediendo al mismo catálogo de contenido. El segundo es un plan más sencillo. 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 ¿Estamos listos con nosotros? ¡Drecares! ¿Estamos listos? Estoy impresionado. ¿Y quién tiene una historia mejor? Todo lo que haces te trajo para donde estás ahora. ¿Donde te perteneces? ¡Drecares! 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 Yo nací para administrar los siete campos. ¿Eres? ¡Drecares! 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 Es muy malo. No sé si no puedo decirlo. No, 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 no. No hay negocios que cuestan el amor. Bienvenidos de nuevo, Upper East Siders. Y así... Creo que estoy llorando. ¡Gol! 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 ¡Define! ¡Gol! 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 Básicamente, soy la estrella. ¿No es increíble? Ustedes vivieron en mundos distintos. Son sus canciones. Necesito ayuda. Tiene el momento de la verdad. Vámonos. Lo encontré. El miedo nos previene del peligro. Es lo que nos hace sobrevivir. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.